El detenido por yihadismo en Madrid es un iraquí de 71 años que enviaba dinero a Siria para el retorno de terroristas. Tenía relación con una estructura establecida en Siria con conexión con miembros operativos de Daesh encargados de trazar el plan para que retornaran a Europa terroristas extranjeros que se encuentran en su mayoría en campamentos. La Policía Nacional ha detenido este miércoles en Madrid a un presunto yihadista de 71 años en una operación de la Audiencia Nacional por financiación del terrorismo. El arrestado es un iraquí con nacionalidad española que está investigado por haberse especializado en el envío de dinero a Siria para financiar el retorno a Europa de los terroristas de Daesh, conocidos como Foreign Fighter. Se han registrado dos viviendas de orcasitas que supuestamente utilizaba para dar cobertura a la estructura de financiación. Algunos vecinos del barrio han afirmado haber coincidido con el presunto yihadista. No me daba muy buena... No sabemos. Por la manera de actuar, por la manera de ser... Sabemos que vienen muchas fogonetas, que van, que vienen, que suben, que salen. Las ventanas las tienen tapas con sábanas así largas. Yo no sé si es porque ellos son así que no quieren que veamos nada, pero bueno. Han hecho el trastero, lo han hecho como vivienda y no sé qué más. En fin, no estaba yo muy... No me sorprendería. En cuestiones terroristas no te puedes fiar y no te puedes sorprender absolutamente nada. Hoy en día, lastimosamente, es así. El detenido adoptaba numerosas medidas de seguridad para tratar de ocultar tanto su identidad como su posible detección.